Te lo voy a explicar con bicis, ¿vale? Sí. Tú tienes un cuadro, ¿vale? Tú puedes hacer una bici normal, ¿sí o no? Una bici normal tiene dos ruedas, que sale una bici con dos ruedas. Ahora, ¿tú tienes un niño chico? Pues le pone dos ruedas chicas más. Entonces, tiene una bici con cuatro ruedas, ¿vale? Pero también puede tener un triciclo. Entonces, tiene un cuadro y le pone tres ruedas. Una aquí, otra aquí, bueno, y dos atrás, así. ¿Qué pasa? Que la cantidad de ruedas que tú pones con un cuadro, aquí es dos, aquí es cuatro, aquí es tres. Si yo divido, me da o dos cuartos, o dos tercios, o cuatro tercios, ¿vale? Es una relación de número entero sencillo. Por eso dice la ley de proporciones múltiples. Y de hecho, eso es lo que pasa. Tú tienes, por ejemplo, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que son dos gases distintos. Pues fíjate que con un carbono, aquí va uno sino y aquí van dos. ¿Qué relación hay? El doble. Pero es que yo todavía no sabía la fórmula. Ellos sabían que aquí había el doble de osino que aquí, pero no sabían por qué. Pero descubrieron que con la misma cantidad de carbono, en alguno había el doble, en otro había el triple. Se volvían locos, porque no sabían todavía lo de la fórmula, ni se habían inventado los símbolos, ni nada. Entonces, para comprobarle de proporciones múltiples, te pongo este problema. Houston. A ver, que te da una hojadita chula y con unos problemas chulos. No está, ¿no te la ha dado o no ha salido? Este, este, mire. Este, especialmente dedicado a Manuel, ¿vale? Tú tienes tres muestras, A, B y C. En una tiene hierro y en otro oxígeno, ¿vale? Por eso está dedicado a Manuel. Entonces tenemos en una 30,01 gramos de hierro y 8,60 gramos de oxígeno. En otra tenemos 55,86 gramos de hierro y 16 gramos de oxígeno. Y en otra tenemos 44,9 y en otra 19,31. Entonces yo tengo un truco para hacer estos problemas. Yo ni pienso, no me dedico ni a pensar. Yo divido el fe entre los feos. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Feo. Y aquí me da 3,49, más o menos. 3,49. ¡Uy, qué casualidad! ¡Más grande! ¡Uy, uy! Y aquí me da 2,32. Y te dice... ¿Cuáles pertenecen al mismo compuesto? Pues la que da es lo mismo, porque tiene la misma proporción. Y ahora te dice que compre si se cumple a él, proporciones múltiples. Es decir, yo divido estos dos, yo lo único que hago es dividir. Y si me da es lo mismo, o sea, si me da una fracción molona, es que se cumple. Y esto da 1,5. ¿1,5 mola o no mola? Ahora, núcleo de ese sintagma de secuestrado. ¿1,5 qué es? ¿Qué fracción es 1,5? ¿Es una fracción guay o no? Es 3,5. Pues entonces se cumple de proporciones múltiples. Si me diera 1,7, no. Pero si me da 3,5, si me da 2, si me da 3,5, si me da 0,5. ¿El qué? ¿1,5? Te llega con la cabeza, colega. No te va a números muy complicados. Te va a 0,5, que es 1,5. Te va a dar 1,5, que es 3,5. Te va a dar 2,5. Algo más raro no te va a dar, ¿eh? Pues te puede dar... 0,33, que es 1,3. O 0,66, que es 2,3. Pero te va a dar cosas que se ven que son fracciones. Yo lo hago con la calculadora.